Campeones, haciendo un poco de ejercicio en esta épica mañana, miren que bonito Aquí les voy, aquí les voy Ay, 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 te quedaste atrás el tiempo, te quedaste atrás El mundo, el mundo que nos rodea Seguimos, 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 primeramente orinando un poco Seguimos, seguimos Seguimos, así ya Te voy a ganar, eh No, a mí nadie me gana Nadie me gana en esta competencia Nadie me gana en esta competencia Seguimos por aquí Let's go, let's go Yo sigo en lo mío, eh, yo no paro Yo sigo en lo mío, no paro Yo sigo en lo mío Todo hacia allá Yo sigo en lo mío No paro A mí nadie me gana Soy un chico imparable No más, agú, chicos Díganme qué creen de esta competencia Que estás haciendo con esta niña que está allá atrás Ella en bicicleta y yo corriendo Wow Aquí sigo Aquí sigo Aquí sigo Qué ha pasado Qué ha pasado Wow Yo estoy cansado, chicos No me voy a correr más He grabado solamente tres minutos Pero no significa solamente He hecho tres minutos He corrido ya unos Veintiún minutos Lo que pasa con el teléfono así correr No es nada fácil Claro, en bicicleta es fácil Sí, señora, que sí Pero así Oh, qué hermosas flores Así caminando solamente No es una idea Muy suave